Hoy tiré mi Instagram, que querían preguntarte, y uno me dijo, por favor preguntale si piensa madurar en algún momento. No, no, yo creo que la madurez es una postura. Impostada. Esa madurez es una postura, esa cosa de que, mira el boludo este cómo anda corriendo por ahí. Generalmente te lo dice un tipo que después es un estúpido con su pareja, ponele, entonces me parece más peligrosa esa madurez que la madurez de... No, o quizás, ¿qué haces el estúpido corriendo por ahí? Se muere de ganas de estar corriendo en pañales por ahí, ¿me entiendes? Toda persona que te pide madurez es porque tiene reprimido algo. Exactamente, porque lo que por ahí se exige es esa madurez de, no, bueno, soy un padre que va a una reunión de padres con una camisita y cuando llega se sienta a tomar mate y leer el diario ahí. Leer, y me parece medio una boludez, hay una madurez, a ver, yo soy un convencido y le frito el cerebro a mi hija Juana de que no existe una edad para jugar. No hay una edad para trepar un árbol y no hay una edad para empezar a correr como un pelotudo con un parrilete, por decirte, una boludez. O sea, cuando uno se junta con los amigos de toda la vida, ahí te das cuenta de lo divertido que es jugar como si tuvieras 12 años.